Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estamos en un nuevo vídeo y en el unboxing de este puzzle o de este cubo que os dejaré por aquí, que hice recientemente, yo creo que dos o tres personas me habéis pedido que cómo resolvía este cubo, que si podía hacer tutorial. Hay varios tutoriales por ahí. Tengo que decir que es un cubo, digo cubo, pero bueno, un puzzle bastante sencillo, sin muchos conocimientos de algoritmos. Yo diría que intuitivamente, yo por lo menos intuitivamente lo he ido sacando. Y nada, pues vamos a enseñaros cómo lo hago. Vamos a deshacerle. Vale, si yo hago así, muevo estas tres. Pues la voy a alinear, por ejemplo, el centro con esta. Ya tengo estas dos. Vale. Ahora voy a subir esta y voy a alinear estas dos con esta, siempre moviendo la que tenemos subida. Ya tengo estas tres. Ahora subo esta para mover estas tres. Y bajo esta. Y bajo esta. Bueno, bajo esta. Puedo subirla. No. Sí, puedo subirla para sincronizar estas tres, aunque se me moverá esta, con esta. Ya tengo estas tres. Ahora subo esta, bajo esta y sincronizo estas cuatro con esta. Me da igual con esta ruleta que con esta. Es lo mismo. Y ya tengo estas cuatro bien. Ahora subo todas y le pongo en modo resolución, o sea, en modo solución, estas cuatro. Ahora le doy la vuelta y por este lado hemos observado que si muevo la que tengo, el chirimbolo subido, pues no se me van a deshacer esta especie de cruz. Entonces ahora subo una, voy a mover estas, pues esta del centro, por ejemplo, la voy a alinear con esta. Y si he movido esta, esto, veis, no se me deshace. Pues así todo el rato. Ahora, por ejemplo, tengo estas dos, pues subo para mover estas dos y alinearla con esta, pero como ya la tengo alineada, pues mira, mejor que mejor. Ahora estas tres las voy a alinear con esta, con esta ruleta o con esta, porque muevo la que tengo los chirimbolos subidos. Ahí ya tengo estas y estas subidas. Entonces ahora subo, a ver, esta. Y tengo que mover, bajar esta, y tengo que mover estas cuatro a esta posición. Con la ruleta de arriba no, tengo subidos estos dos, pues tal que así. Subo los cuatro y le coloco a las doce. Y tengo esta cruz bien, y esta que no se me ha deshecho, perfecta. Vale, en las esquinas pues es al revés. Entonces, bueno, al revés, movemos solo la que tenemos subida, pero lo que hacemos es subir tres. Por ejemplo, yo voy a subir estas tres y muevo cualquiera de estas ruletas, se me van a girar todas, y la voy a buscar, a orientar con esta esquina. Vale, ya tengo. De hecho, se me ha puesto esta bien, sí, solo tengo esta bien, vale. Ahora subo esta, bajo esta, y muevo cualquiera de estas tres para orientarlas, veis, con esta. Vale, ahora hago lo mismo aquí, voy buscando siempre ponerlas en hora, veis, ya tenemos casi todas. Quitamos, bajamos esta, bajamos a buscarla ahora, y ya tenemos el clock resuelto. Esto que parece que está desordenado, ahora subimos, tenemos todo resuelto, tenemos todo resuelto, porque las esquinas están sincronizadas, y al resolverlo uno, se nos resuelve lo otro. Parece un poco lioso, pero de verdad que es muy, muy, muy sencillo. Es un concepto que yo no lo había visto en mi vida, y yo os digo que soy muy malo para estos tipos de puzles, que no son cubos, y no me ha costado mucho, es entretenido, y yo diría que para personas que, aunque no les gusten los cubos de Rubik, que les gusten los puzles, es indicado. No voy a decir que es fácil, pero intuitivamente consigues, puedes conseguir resolverlo. Lógicamente, si tienes unos conceptos ya como tengo yo, pues es más sencillo, pero aún así, me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado el vídeo, os invito a suscribiros si todavía no lo estáis, si os ha gustado el vídeo, dar un like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!